Y con papias siguen tocando, ¿no? Estuvimos tocando hasta el año pasado, hasta febrero del año pasado. Pero ya no vamos a seguir tocando. Ya se acabó. No, no tocan. ¿Por? No. Él dijo que se iba a jubilar de la música. ¿Lo dijo en las entrevistas que estábamos dando hace poco? Claro. Qué lástima, qué pérdida. No se iba a jubilar. ¿Ah? Tú no te vas a jubilar. No, no, no. Es que yo, por ahora, bueno, estoy medio jubilado porque no hay nada que hacer. Porque no se puede tocar. Pero, pero, pero volver a tocar en algún momento. Es la idea.